bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este vídeo oficial de la canción de jera de diana y vamos a ver qué tal está desde el adelantito que tenía y se veía como bien épico el vídeo pero se veían niños también y o sea a ver de qué va a tratar que por si nos dijeron que diana era su hermana ahí en los comentarios cuando hicieron la reacción del audio que está ahí en el canal no estábamos seguros sí sí exacto nos dijeron ahí en mí como bien clica y todo el barrio como que le están cuidando parece 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 ser una onda así diana tú no sabes todo lo que pase cuando apenas serás una niña y cumplirías 12 cuando me salía la apá ok va a ver entonces como una representación de la historia de la que cuenta que era en él sí en la calle yo siempre por ti recé trabajé varios turnos pero nunca me cansé yo no lo sé pero entendí que esa colonia no era para ti por eso salí a buscarle y fue que no ok es que esta canción estaba súper sentimental sí porque era como que contaba me imagino que la historia de jera ahí o sea me imagino nunca me rendí como aquella vez que tome el celular de algún extraño para envolverlo con un moño y dártelo de cumpleaños en el pecho sentí extraño todo se movía deprisa no sí o sea todo lo que se va a cantar y se cuenta en la canción me lo va a representar ahora aquí en el videíto una historia a una historia esto valió la pena cuando mire tu sonrisa dije todo bien la causa justifica el medio y el dinero por mi casa siempre fue el mejor remedio y bueno primero hay que hacer lo que tiene que hacer ahí donde están y después ya vamos a comer o sea le cerró la pincita pero pensé que se iban a salir para comer no se quedaron ahí no sabes todo lo que pasé cuando mami trabajaba y te cuidaba de bebé cuando pise fuerte el barrio desde chico me enredé la pequé y te paqué la uní opa esos esos por un momento pensé que si nos íbamos a quedar con las imágenes del principio como en ese lugar pero no o sea va a estar full historia muchos lugares diferentes por mí era pues odiana tú no sabes todo lo que pasé cuando mami trabajaba y te cuidaba de bebé cuando pise fuerte el barrio y el que está la cosa ahí no como se consigue a lo mejor no del mejor modo pero bueno desde chico me enredé la pequé y te cambié la vida con mi rap mi familia fue promedios con problemas económicos mami siempre tan linda papi siempre tan y el vídeo full blanco y negro también sí sí tiene ahí el filtrito ese parece que no va a cambiar o sea parece que no se va a manejar así tóxico entonces que salí de casa con mi prima el amor de los abuelos fue nuestra materia prima 24 en habitat alguna fecha lastima y ahora exacto te decir y ahora por los zapatitos que quería que quería este se logró se logró así tocó ese par de tenis que vellas en la vitrina y dije no más no hay vuelta atrás a poco no miran que quiero volar diana siempre fue el motivo por el que aprendí a brillar sí sí es que esa parte está bien fea cosa es como el corito es el coro es el coro por el que aprendí a brillar ahora no quiero bajar empresa tuve que aguantar y ya va bien feliz va con su bolsita y con sus zapatitos para verla ay no, empecé a creer que iba a pasar algo ahí porque como que siento que estaba durando mucho la escena ahí no sé pero no, nada más va, está como medio en cámara lenta la escena como no hemos estado juntos a veces por la noche me pregunto la calle me hizo culto me me tiene en este asunto la vida de la lección es tratarte vemos, vemos, vemos en este asunto la luz de la luz de la luz a mi, aunque también ya estamos con colores Blanco y negro Porque pasaban los años Diana, tú no sabes todo lo que pasé Cuando mami trabajaba Y te cuidaba de bebé Cuando pise fuerte el barrio Desde chico me enredé La pequeña y te cambié La vida con mi rampé ¿En qué vamos a acabar? Es que no puede acabar mal Oh, sí O sea, no puede acabar mal Pero Vemos, vemos Podría tener un giro a la historia Entonces te he pensado que Pero es que lo de los niños Al principio no es él Uno de esos niños, ¿no? Porque la niña era la O sea, estaba igual O sea, cuando ya había crecido El muchacho, por así decirlo No Que salen todos los Como flashbacks Que luego digo ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, como que Está medio Pero no, pero no Pero no Esta canción fue escribida Como dicho Daniel Para Diana Viene inspirada en la infancia Que compartimos juntos Ahí está Y poner la fotito Como por ejemplo En el video Que era para su papá Que también puso una foto con él Sí Y ya, ¿no? Ahí acabamos Eh, chiquitito Yo creo que sí Ay, estoy No, las caritas Y de hecho O sea, la primera parte De lo que era El primer álbum Por así decirlo Que sacó el Gera Era como muy así Muy sentimental Muy de esta onda Sí, sí, sí Se me hace que fueran Las primeras canciones Y sí Me acuerdo que dijimos Como empezamos Fuertes Con una historia fuerte Ahí está Bien ahí Ahí está Este, pues está buena Narra Me gusta que narra La historia Que es la que canta Es la que escribió Gera Eh, yo pensé Yo pensé que nada más Como que nos iba a representar Pues a la hermana Con la niña Y como que ahí Se iba a quedar Pero no, o sea Si nos contó Full, full, full La historia La historia que canta Está buena Bueno, la canción Ya sabíamos que estaba buena Porque ya la habíamos escuchado Sí, ya la habías escuchado Pero el videíto Acompaña bien Porque te describe todo O sea, ya visualmente Describe todo Sí, muy bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Debo recordar Suscribirse al canal Dejaros comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Adiós